La Embajada de México invita a la comunidad mexicana a participar en la segunda convocatoria de Promoción de Emprendimientos Mexicanos en Ecuador. Los interesados podrán inscribirse del 1 al 28 de febrero de 2022. Al finalizar la convocatoria, se llevará a cabo un conversatorio con los emprendedores participantes en fecha por determinar. Los participantes deberán ser mexicanos y residir en Ecuador. No existe límite de edad. Asimismo, los nuevos emprendimientos deberán estar a cargo de una mexicana o mexicano, indistintamente de la actividad, y deberán desarrollarse en Ecuador. Para participar, tenga disponible su comprobante de nacionalidad mexicana. Llene el formulario de inscripción ingresando al enlace que aparece en pantalla. Ingrese los datos solicitados y adjunta un video en el que describa brevemente su emprendimiento. El video deberá grabarse en formato horizontal. Se recomienda incluir texto o audio describiendo su emprendimiento o presentando sus productos. El video deberá tener una duración máxima de un minuto y se subirá en formato MP4. Los videos de los nuevos emprendimientos participantes serán publicados en la página de Internet de la Embajada de México en Ecuador y, al igual que el conversatorio, serán difundidos a través de las redes sociales. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!